El sector del taxi está este martes de huelga para protestar por el avance de plataformas como Uber y Cabici. La movilización ha sido secundada de forma mayoritaria, con especial intensidad en Madrid y Barcelona. En la capital, el paro de actividad ha sido de 6 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que en Barcelona no habrá servicio de taxi durante 24 horas, hasta las 6 de la mañana del miércoles. En otras ciudades, como Valencia, los paros han sido solo de dos horas. Desde poco después de las 12 de la mañana, taxistas de toda España se han manifestado por el centro de Madrid, desde Atocha hasta la Plaza de Neptuno. Sigue en directo el desarrollo de la huelga.4 Detenidos en Madrid. La policía ha detenido este martes a cuatro personas en Madrid por diferentes infracciones cometidas durante la protesta en la que han participado miles de taxistas, han informado a EFE Fuentes Policiales. La primera detención se produjo en torno al mediodía en la zona de Neptuno, donde fue arrestado un hombre por resistencia y desobediencia. Agentes de la Brigada Provincial de Información detuvieron sobre las 15.45 a otras dos personas en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles por atentado a agente de la autoridad, según las fuentes, que no han dado más detalles. Una cuarta detención se produjo hacia las 17.00, cuando fue arrestada otra persona acusada de daños.Uber y Cabici solicitan amparo policial. La asociación Unauto VTC y las plataformas Cabici Uber han enviado este martes una carta abierta al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que solicitan la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad para frenar el alarmante nivel de violencia que sufre el sector VTC, informa Europa Press. En la carta, indican que el foco de violencia y acoso se ha concentrado en Madrid, coincidiendo con el paro nacional convocado por taxistas de toda España. Solicitamos el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar el alarmante agravamiento de violencia, garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores, así como nuestro derecho a trabajar libremente dentro del marco de la ley, ruega la misiva. Según denuncia el Unauto, desde este lunes y a lo largo de este martes los vehículos VTC de Madrid han sido atacados con ácido, pintura e incluso pistolas de balines y aire comprimido y los conductores han vuelto a sufrir amenazas, coacciones y agresiones. Cabici ha optado por operar este martes en Madrid y en Barcelona, aunque sin aceptar reservas. Los usuarios de Uber se han encontrado al abrir la aplicación con un mensaje en el que se les notifica que no hay coches disponibles. La portavoz del gobierno catalán, Neus Monté, ha asegurado este martes que la Generalitat está haciendo un seguimiento de las incidencias y reivindicaciones de la huelga de taxistas, pero ha recordado que se trata de un conflicto que supera el ámbito del ejecutivo catalán, informa Europa Press. El conflicto tiene su origen en una desaveniencia laboral de ámbito estatal, ha afirmado. Monté ha asegurado que la Generalitat es plenamente consciente de las dificultades en la movilidad que esto conlleva, en especial en el área metropolitana de Barcelona, donde hay más presencia de taxis en la comunidad catalana.En Barcelona, sin embargo, la convocatoria es de 24 horas, por lo que la huelga de taxis durará toda la noche y hasta las 6 de la mañana del miércoles. La huelga en Madrid estaba convocada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de ahora lo previsto es que comiencen a circular con normalidad. El presidente de la Confederación de Taxis Autónomos de España, TAE, y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, FPTM, Julio Sanz, ha afirmado este martes que el sector del taxi inicia un camino que no tiene retorno y no parará hasta conseguir estabilidad para las 100.000 familias del taxi, informa Europa Press. Sanz ha advertido de que si no se consigue un acuerdo, los actos de protesta celebrados se van a quedar cortos con lo que se prepara para los próximos días.Varios pasajeros abandonan el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde el servicio de taxis ha sido inexistente debido a la huelga en contra de la competencia desleal de las empresas de alquiler con conductor Uber y Cabici.